de la ciudad de Ciencia Noticias Valledupar. Bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 4 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en cero y uno. Esto aplica hasta las siete de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas ciento sesenta y siete nuevos casos de COVID diecinueve en el Cesar a once mil novecientos sesenta y cuatro asciende la cifra de contagiados en el departamento seis mil setecientos treinta se han recuperado cuatro mil setecientos noventa y dos se encuentran aislados en sus casas sesenta y cuatro están hospitalizados cuarenta y dos en UCI trescientos treinta y seis personas han fallecido. Hoy viernes a las seis de la tarde inicia el toque de queda nocturno y la ley seca durante este fin de semana en Valledupar. El ministro de salud y protección social Fernando Ruiz anunció ayer en la reunión que sostuvo con autoridades del departamento del Cesar en su visita a Valledupar el giro de quince mil millones de pesos para el pago de salarios atrasados a trabajadores del hospital Rosario Pumarejo de López. Vienen aproximadamente quince mil millones de pesos después de unas tres casi cuatro semanas que creo que da la solución muy importante al tema de los pasivos. Además indicó que este martes ocho de septiembre establecerá una reunión con la superintendencia de salud para revisar la situación general del hospital y orientar soluciones definitivas a la crisis que afronta la entidad. La directora del Instituto Nacional de Salud Marto Espina anunció el envío de un robot de extracción automatizada para fortalecer y aumentar la capacidad diagnóstica de laboratorio de salud pública. La falta de conectividad a internet en la Vireda Las Casitas en Valledupar causa deserción escolar. Hoy me encuentro aquí haciendo un llamado para la Secretaría de Educación y el alcalde para que nos ayuden con una antena para poder hacer las actividades y cómo es posible que en otros municipios hay y en el corregimiento de Las Casitas no. Preocupados se encuentran los habitantes del corregimiento Los Venados en Valledupar debido a que es constante la presencia de bañistas de otras poblaciones en el balneario Pozo Izquierdo en medio de la pandemia. Un ataque sicarial en el municipio de Chiriguaná deja como saldo una persona muerta y otra herida. Se trata de dos habitantes de calle quienes fueron atacados por un delincuente que se movilizaba en una bicicleta y les disparó mientras dormían en plena vía pública del barrio 7 de agosto. El fallecido fue identificado como Calisto Pérez Vásquez de 34 años quien recibió tres disparos mientras que el lesionado presentó un impacto de arma de fuego y permanece bajo observación médica. El cabo tercero del ejército nacional oriundo de Valledupar, identificado como Jackson Forbes Martínez, fue víctima del plan pistola cuando se encontraba cerca del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Playa Rica en el municipio La Macarena en Meta. De un disparo fue ultimado un sujeto en el barrio La Pastora en Codasi. Se trata de Librado Cárdenas Herrera, de 54 años, quien trabajaba como cotero en el mercado público de la citada localidad. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima fue denunciada en dos ocasiones por inasistencia alimentaria.